Louis Pasteur, químico y bacteriólogo francés. Sus descubrimientos tuvieron enorme importancia en diversos campos de las ciencias naturales, sobre todo en la química y microbiología. A él se debe la técnica conocida como pasteurización. Refutó definitivamente la teoría de la generación espontánea y desarrolló la teoría germinal de las enfermedades infecciosas. La teoría microbiana condujo a innovaciones muy importantes en la cura y prevención de las enfermedades infecciosas, como el desarrollo de vacunas, antibióticos y la esterilización.